Hey, hola a todos gente que estáis, soy MrCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Yo os traigo un vídeo después de mucho tiempo sin subir vídeos, he estado un tiempo pues un poco apartado de Youtube y tal y de las redes sociales Ya que, bueno, han pasado unas cuantas cosas que no quiero comentar ahora mismo Pero como ya sabéis en un último vídeo hace una semana dije que todo el mundo que me pusiera en apoyo a un creador en Fortnite Ya sabéis la nueva opción que está abajo a la derecha en la tienda y que sirve para apoyar al canal, ¿vale? Eh, os dije que a todos vosotros os saldríais en el siguiente vídeo Así que, como ha habido tantísima gente, ¿vale? que me ha puesto en apoyo a un creador y me pasa fotos tanto por Instagram como por Twitter, ¿vale? Voy a poner hoy en el vídeo de hoy solamente la gente de Instagram y en el vídeo de mañana habrá toda la gente de Twitter, ¿vale? Lo separaremos en dos vídeos, así que mientras explico de qué va el vídeo, por aquí, por esta banda de aquí de la pantalla Van a salir toda la lista de la gente que me ha puesto en apoyo a un creador de Instagram Muchísimas gracias por el apoyo, gente, se agradece un montón Ahora sí que sí, vamos a comentar un poco el vídeo El vídeo de hoy, gente, es una partida, os voy a dejar otra partida entera porque es una partida con bastantes kills, bastante buena Y al final de la partida pues sucede un bug que casi me hace perder la partida Pero bueno, acabamos ganándola de forma épica Es una partida que no es nada fácil el final, la verdad Mucha gente me dice siempre, bueno, que no lo sé, solamente ganas partidas muy fáciles donde hay gente mala tal Esta partida casi, casi, casi me la hace perder un bug que hay en Fortnite Que es del sonido, ya lo veréis, es una locura Así que nada, espero que os voy a dejar un likeazo por la vuelta de los vídeos Ya digo, a partir de hoy seguramente pues esté todos los días ahí a tope con vídeos y directos Y estaréis luego por Twitch, vale, de 6 a 9 de la tarde jugando el torneo de Fortnite diario Este torneo que hay con las puntuaciones y tal Así que nada, si queréis pasaros tenéis el link en la descripción Ahora sí que sí, gente, nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en la próxima Chao, chao ¿Cómo activo el turbo? Hay una opción que se llama constructor turbo o algo así Y es eso básicamente Me voy a caer aquí para llevarme el escudo Me gusta ¿Hay minis para algún sitio? Otro escudo grande, vale ¿Por qué te gusta tanto casillo colesterol? No, no me gusta O sea, a ver, a mí me gusta cualquier ciudad que salga de las primeras A ver, ¿a dónde hay gente? Ahí Hola ¿En serio? ¿Hay más gente aquí? No creo que Cuenta mi historia, llevo Con esta última Que he hecho Cuatro, ¿no? Llevo O tres No estoy seguro Creo que cuatro, creo Llevamos tres antes Y la última esta, cuatro O esta sí No sé, tío Ahora mismo estoy súper re No sabré decirte Este tipo de bajas son las más fáciles de hacer, tío Las bajas de rusheo Mira ese Vale, tío Se ha deleteado bien, ¿no? Me ha gustado Me ha deleteado igual que el de estos, tío Vale, el tío está guiando Fuera Este tío es otro Y el otro tío está ahora ahí, ¿no? Se está yendo Míralo Fuera Ese era el que dejó otra banda GG Bien jugado Eh, un poco de escudo no iría mal ahora mismo Venía a ver si hay alguna casa que no esté looteada o algo ¿Cuál es tu record de bajas en el nuevo modo? No he jugado todavía en el nuevo modo, creo En serio ¿Quién me ha disparado? Vale ¿Sabes si he utilizado otra arma o...? Tengo miedo, tío La gente que va con full RPG, tío Me da miedo Es que no se ha utilizado para nada Estas bajas son las más fáciles, os fijáis O sea, cuando rusháis a alguien de esa forma Es súper, súper fácil meterle hechos a muerte Sin que te dé ni una bala Porque el tío lo que hace es disparar a la estructura Mientras estás subiendo ¿Qué pasa? Que tú, cuando estás subiendo, pues Le disparas a él, no a la estructura Entonces El tío está asomado Se le ve sola la cabecita Pim, pim, pim Muerto Es muy, muy sencillo matarla así A la gente Hay alguien atrás tuyo Sí, es el fantasma de... De la Navidad Que está aquí conmigo Si no me acompaña A ver Esto por aquí Ojo Pues ya estaría, ¿no? Sí, de... Así, sí Easy, pisi Ok Por cierto, mi récord en solo Me lo hice cayendo en caserío En caserío colesterol es una ciudad que Cuando cae gente, cae mucha gente Y no sé Todos los récords y tal están hechos en pisos Pero yo me hice mi récord aquí Casi yo colesterol Un poco extraño, pero... Pero sí Creo que maté a 12, creo Antes de salir de la ciudad Eh... Buenas, Ramón ¿Qué tal? Nada, por aquí Vale Vamos a pillar un... Una cosa de estas Y vamos rápido hacia... Hacia piso ¿Cuál es tu récord? Son 23 bajas Mi récord En solo Y en... En solo versus 4 30 Lo malo es que... Como es una montaña Exacto No puedes saltar Entonces pierdes velocidad aquí arriba Ve, ahora voy ya lento ¿Lo veis? Lo lento que vas Como es una montaña Pues... No se puede hacer lo mismo Esto por aquí Esto La trampa por aquí Hay gente ahí arriba No se puede hacer lo mismo 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre me da muy mala espina disparar RPGs por ahí por la ventana porque me los voy a meter yo mismo, ¿no? En la boca. ¿Y eso? ¡Míralo! ¿Qué hablas loco? Tú puedes tener más suerte en la vida o algo. Ah, tío. Es que me tienen que matar entre 80 personas, tío. No pueden entre uno solo. ¡Qué asco, loco! Me tienen que matar entre 40 a veces porque uno solo no puede. Tío, vaya camperos, tío. Es que no tengo material tampoco para hacer nada, ¿sabes? Tío, ¿se pira? Sí, mis ganas. Voy a desrusearlo, he morido igualmente, pero bueno. Hola. Buenas tardes. A ver esto. No tengo material. Hay que correr un poquillo. Eh, buenas Carrido. ¿Cómo estamos? El tío este se sigue aquí. Ojo. ¿Qué hablas? Hola. 200 de vida, ¿eh? ¿El tío este? 200 de vida y él tiene para darme un total de 0 de vida. Perfecto. Ok, sigamos. Eres un pro y una pregunta. ¿Ganarías tú, Lolito? Respóndeme, please. Soy tu mejor fan. Pues seguramente, Lolito, porque juega en PC. O sea, nunca comparéis gente de PC con PS4. Nunca lo hagáis. Porque si comparáis una persona de... O sea, es como... Yo qué sé. Es como si comparáis un jugador de fútbol de primera contra... O sea, de primera división contra un jugador de fútbol sala. Y diréis... Las dos cosas son fútbol, pero no tiene nada que ver. ¿Sabes? Las dos cosas son Fortnite, pero una es con declaratón y otra es con mando. Entonces... No es lo mismo fútbol sala que fútbol. Los dos deportes son diferentes, aunque puedan ser lo mismo. ¿Sabes? No sé, no he explicado nada bien, ¿no? Eh, un saludo de dragón, ¿cómo está? No he explicado nada bien, yo creo. Pero bueno. Se ha intentado. Oye, ¿podría pillar el tornado ya que está aquí? Tienes que hacer la copeta azul. It's possible. It's possible. Bueno. Me va a quitar vida, pero bueno, no pasa. No lo mismo el baloncesto y el básquet. ¿Cómo que no? El básquet es baloncesto, ¿no? Brome rayador. Básquet es el... La forma corta de... 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 De básquetbol. De baloncesto. ¿Sabes? Básquetbol, básquet. ¿No? Vamos, al menos yo en toda mi vida he entendido eso. No son dos cosas diferentes. Es lo mismo, vale, vale. Me he rayado. O sea, he leído ese comentario y me he rayado por un momento. He dicho, what? ¿Qué deporte es básquet, tío? Hostia, aquí tienen que haber cubos para ir más rápido. Aquí hay cubitos. Tengo que tener cuidado porque tienen que venir los de atrás, aquellos. No creo que lleguen porque están súper lejos. Pero bueno. ¿Quién sirve de abuso? 10, 10 utilizo. Soy nuevo, bienvenido a mí. Muchas gracias por esos dos euros. Madre mía. Eres nuevo y... Ya apoyas al canal con una donación de 2 euros. Compañero, bro. Muchas gracias por el apoyo a mí. Bienvenido al canal, hombre. Muchas, muchas gracias por apoyarlo. Oh, yeah. Vale, es que aquí esto todavía no está activado un día. Flip. Voy a subir arriba con el fantasma y arriba un poco. ¿Me puedo quitar? Bueno, me puedo quitar este. ¿Cuántas kits te ha llegado a hacer en dominación disco? No he jugado ni una partida eso todavía. No lo sé. No he jugado ni una partida eso, la verdad. Debería hacerlo porque hay un desafío que es reviv... Bueno, ahí no se puede revivir, gente. No creo. No, no se puede hacer el desafío ahí. No sé. Ya lo jugaré. Bueno, no sé si se va el... Cuando se va el minijuego ese, pero... Debería jugar, ¿no? Debería jugar alguna partida eso. Pero yo no lo entiendo. O sea, yo no he visto una partida entera de ese modo. Cuando mueres, ¿se te quita el loot o sigues teniendo el mismo loot? Porque yo he visto gente... No sé. No, no entiendo ese modo. Eso de ahí era un escudo, creo. Acá hay un tío. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tengo un RPG, tío. Tengo un arma esta que mata a cualquier persona. Ay, Dios mío. Tengo esta arma que... Está guay, la verdad. Hola. ¿Te gusta esta arma? Es una arma que es súper buena, tío. Porque la utiliza la gente, pero... La que mola. Oye, ¿la gente no sabe construir o qué? Estoy rayando. Eh... Dame... Esto. Eh... Carlos, bienvenido. Un saludo. ¿Cómo estamos? Estoy deseando quitarme el bazooka, eh. A ver si me sale otra arma. Dame esto. Si te encuentras gente con un bazooka. Que tienes un bazooka. Y... Esa gente no sabe construir. Mira, aquí tenemos... Ya podemos sacarnos esta basura, tío. ¡Fuera! ¡Basura! Esto por aquí... Es que asco me da el bazooka, lo prometo. Es que me da asco utilizando a mí mismo. Y que la gente lo utilice. Da... Sí, da, tío. Esto aquí. Vale. Daría una escopeta mejor. ¿Cuándo zombies? Eh... Cuando... Vea. Cuando vea. Eh... Un saludo a Marta Casas. Muy buenas. Eh... Un saludo a Dani. Buenas a Rodri. ¿Cómo estamos? ¿Con qué dito? Con el joystick. Eh... No hay nada mejor que la escopeta esta, tío. Hola... Estaba mirando a ver si... Veía... El salto bueno para dispararle, pero... Un pillita a los vídeos con Sony Vegas. Fuera Ahí arriba hay dos más Vale Mmm No estoy tirando, tío No puedo elegir la cantidad Es raro eso Debería dejarte Pero no pasa nada Muchas gracias por esos dos segurazos, tío Muchas gracias por el apoyo, amigo Muchas, muchas gracias Esto por aquí ¿Cuántos minis hay? Oh, yeah Hay un tío, sí What? What? Bro Eh Un poco random, ¿no? Este señor Buah Eh ¿Qué? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Por qué no le dispara al otro? Solo a mí Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está buggeando el sonido No sé qué pasa ¿Qué es eso? ¿Por qué está buggeando el sonido? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? Dios, me estoy rayando Estamos con el sonido Bro Nada, tío Es que voy a morir Voy a morir Voy a morir No sé qué está pasando Mira Oh, yeah Me va a matar el pavo este El tío, el tío del final Que me está notando la raya No sé por qué Ahora se escucha No lo sonido No, todo, tío Se escucha el sonido Estás todo buggeado Esta partida Lo prometo Que rayo me está Los cohetes se le acaban ya Está buggeado No lo siguiente Lo va a tocar ese, tío Venga Al carré ¡Hala! Para que luego digan Que solo gano partidas fáciles Al carré 392 headshots Y nos vemos En la próxima partida Quinta victoria del streaming 13 kills Quickazo Que te llevas Entre ceja y ceja Amigo ¡Suscríbete al canal!